Y es que en los comentarios los fans no se muestran sorprendidos ante la probable repelación y complicidad de las dos celebridades. Su cercanía se había visto después de la tercera semana de la casa más famosa de México. Se apoyaban incondicionalmente en todo momento, no solo por ser del mismo equipo. Y es que los rumores han venido fuertes luego de que terminara el programa. Los medios han esperado que confirmen su relación o trapitas sucios que han tenido fuera de cámaras. Y es que en un video en vivo, en colaboración que tuvo un gran alcance de visualizaciones, ambos platican sobre la falta de tiempo que han tenido después del programa, giras por eventos, presentaciones. Y es que lo raro empieza cuando Nicola le pregunta si después de la fiesta de Galilea seguía sin hacer nada. Por las risas de complicidad de Wendy da a entender que la pregunta iba en doble sentido. Los comentarios dicen que pudo haber pasado algo más que solo besos en la fiesta fuera de cámaras. O que saben que la ganadora del reality estuvo con alguien más esa noche. Y es que otro dato es que en sus publicaciones en Instagram no han dejado de comentarse mutuamente. Y hay que recordar que la conductora Galilea celebró el final de la Casa de los Famosos con una fiesta en la que los invitados estelares fueron todos los participantes del reality el pasado lunes 14 de agosto. La gran sorpresa se llevó la ganadora cuando le dieron un pastel rosado por su victoria. Y es que en las fotos filtradas se puede apreciar como Wendy y Nicola no paraban de abrazarse, bailar y estar juntitos toda la noche. ¿Tú qué opinas? Haz de aquí la nota. No olvides de estar al pendiente de nuestros videos. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Express Noticias, claro, su canal.